Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Torres y en Reporte Fiscal hoy hablaremos sobre la seguridad social. En México, las obligaciones y derechos de los trabajadores y los patrones son establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas se complementan con la seguridad social, una serie de oportunidades para los trabajadores como acceso a la salud, vivienda, seguros, maternidad, guarderías, prestaciones y pensiones. Para tener acceso a estas oportunidades se requiere del pago de contribuciones por parte del trabajador y del patrón. Para asegurar este cumplimiento, tanto el IMSS como el Infonavit establecen que cada empresa debe presentar evidencia del pago de sus contribuciones mediante un dictamen avalado por un profesional autorizado o asesor especialista. Los encargados de recursos humanos o nóminas, contadores y asesores deben tener los conocimientos actualizados suficientes para aserciorarse que la empresa cumpla con sus obligaciones en seguridad social. Aprovecha las ventajas que este cumplimiento ofrece y evite sanciones o problemas que pueden acrecentarse de no ser solucionados de manera profesional. A través de programas como el Diplomado Laboral y Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México puedes formarte como un asesor especialista o bien actualizar tus conocimientos acerca de las reformas laborales y sus efectos fiscales, los medios de defensa en seguridad social, responsabilidades patronales, riesgos de trabajo, manejo de incapacidades, contratos, jubilaciones y pensiones, así como el dictamen del IMSS e Infonavit. Asegúrate que la empresa o clientes para quienes trabajas cumplen las obligaciones y comparten los beneficios de la seguridad social.